Y ahora, tío, tío. Parece que a la altura te yo mareo. No quería, pero te voy a poner el teo. Hace rato me cansé de tu huachineo. Conmigo, ¿qué más? Tú tomaste huachibu, pago con poca. No te cambié. Te supero la otra. Tú nunca fuiste origina, tú eres la gombia. A la niña buena le guste marearte. Eso no es ahora, eso es de antes. Tú me gustas full up, mucho con bastante. Mami, contigo las tallas son adelante. Tú que a la niña buena le guste marearte. Y eso no es de ahora, eso es de antes. Y tú me gustas full up.